Dios le bendiga querido amigo y hermano que me escuchan en esta hora de toda la plataforma social, este es tu hermana Sara Ramírez, estamos para la oración de las 3 de la mañana, vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en Salmo 103, la palabra de Dios se lee en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, Él es que emperdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, amén, aleluya, gracias Señor por esta palabra de amor, de aliento, oh Señor tú eres el Dios misericordioso, no hay nadie como tú Señor, no hay nadie como tú, que tú Señor te glorifique de una manera especial, te damos gracias Rey de Rey y Señor de Señores, te damos gracias Cordero Inmolado, te damos gracias Príncipe de Paz, te damos gracias porque tú eres grande y poderoso, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú en el cielo ni debajo de la tierra, tú eres grande y poderoso, digno de alabanza y adoración, a ti correrá todo justo y levantado será, tú eres poderoso Espíritu Santo, rompe las cadenas, toma el dominio y el control porque tú eres grande, sin ti nada somos, sin ti somos un barco a la deriva sin rumbo fijo, oh Espíritu Santo, muévete, muévete en nosotros, oh en el principio tú te movías sobre las aguas, pero ahora te está moviendo dentro de nuestros corazones, ahora Espíritu Santo, toma el dominio y el control, pasa el colirio de tu sangre por mis labios Señor Jesús, para que sean purificados como hiciste Señor con Isaías, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido en esta hora, rompe las cadenas, oh Señor tú eres hermoso, tú eres maravilloso, quién como tú, quién como tú Señor Padre Santo, quién como tú, quién como tú Señor Padre, puede Señor compararse contigo, tú eres maravilloso y poderoso, oh mira como David comienza a decir alma mía bendice a Jehová, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, David dice que tenemos que alabar a Jehová, él comienza con dos versículos poderosos, David llama a su alma a despertar y solta todo su ser a alabar a Dios, alabanza al Rey, porque a veces alabamos a Dios solo con nuestros labios, le cantamos con nuestra boca mientras nuestra mente está en otro lugar, no debe ser así, tenemos que alabarlo con el cuerpo, con el alma, con todo, concentrarnos, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nosotros podamos concentrarnos, para alabar al Señor, y David comienza a enumerar cada uno de los beneficios que nosotros tenemos cuando alabamos a Dios, alabanza al Rey, para que el Espíritu Santo despierte en nuestro cuerpo y nuestra mente, sea uno solo adorando y alabando a Dios, porque el enemigo pone mucha trampa, mucha trampa para que nosotros no adoremos a Dios, no pone que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, pero concéntrate, comienza a alabar a Dios, David comienza a decir, Él es que perdona todas tus iniquidades, ¿verdad?, porque dice que iniquidad fuimos concebidos, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, David dice, perdona, Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tu dolencias, dice en Isaías que por su sangre nosotros fuimos sanados, que Él llevó toda nuestra iniquidad, Él la cargó por nosotros, le dieron 39 latigazos, eso quiere dejar dicho que Él pagó por todas las maldiciones de enfermedades que podían venir a nuestro cuerpo, ¿verdad?, Él la pagó toda, Él pagó por todo nuestro pecado, por toda nuestra maldición, oh, alabanza al Rey, David siempre dice aquí, el que recata del hoyo tu vida, ¿de dónde nos rescató a nosotros?, del hoyo de la desesperación, de la perdición, estábamos perdidos en nuestro delito y en nuestro pecado, pero el Señor vino y nos rescató y nos dio una oportunidad, una vida nueva, nos dio un nombre nuevo, nos limpió, nos puso ropas limpias, ¿para qué?, para que nosotros adoremos a Dios, para que alabemos a Dios, para que exaltemos a Dios por todos los beneficios que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, Él dice, David dice, y no te olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad?, el versículo 2 lo dice, bendito sea el nombre del Señor, David sabe que es lo importante o que sabía lo importante que es alabar a Dios, lo importante que es adorar a Dios, lo importante que es glorificar el nombre del Señor, porque el Señor dice que desciende, que desciende y viene, alabanza al Rey, gloria a Dios, sí, Él dice que David sigue enumerando cada una de las bendiciones que tenemos cuando alabamos a Dios, porque la alabanza nos lleva a reconocer la santidad en nuestro Dios y anhelar ser más como Él, Él es santo y nos llama a ser santos, como dice 1 Pedro 1.14-16, ¿verdad?, ¿cómo lo logramos?, buscando de Dios, olvidándonos de todo, de todo, como dice el corito, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate de los problemas y del que está a tu lado, alábale con las manos, con los pies y con la boca, ¿verdad?, como dice el Salmo 150, santo eres Jesús, dice el que nos rescató de donde nosotros estábamos, ¿verdad?, de la cárcel, de nuestro pecado, de nuestro delito, donde no había paz, donde no había sosiego, donde la amargura estaba llenando nuestros corazones porque no podíamos perdonar, pero ahora el Señor nos da una oportunidad nueva de comenzar de nuevo y dejar todo atrás, todo el pasado atrás y vivir el presente y el futuro, dice el que te corona de favores y misericordia, dice el versículo 4, bendito sea el nombre del Señor, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, bendito Dios, ¿verdad?, Él dice que de modo que te rejuvenezca como el águila, dice en Isaías 40, 40, 30, 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, el Señor nos da nueva fuerza, fortalece nuestros huesos, nuestra fortaleza, nuestra mente, nos hace sentir joven, ¿verdad?, dice que no se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, aleluya, y la águila se remonta, Él es el ave más alto que puede volar y puede volar cerca del monte Éveres, que es el monte más alto que hay, en el nombre de Jesús, eso es lo que hace el Señor, el Señor nos da nueva fuerza para que nosotros tengamos, nos sintamos joven, nos sintamos capaces de hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer y no depender de otra persona, ¿verdad?, que dependamos de Cristo, cuando nosotros alabamos al Señor, tenemos tanto beneficio, son los beneficios, son innumerables, porque son tanto los beneficios que nosotros tenemos, cuando nosotros alabamos a Dios, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, que David entendió eso, David entendió todos los beneficios que él tiene cuando nosotros alabamos a Dios, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, eres el que nos defiende, dice el Salmo 91.1, que el que habita el abrigo del Altísimo morarás bajo la sombra del Onipotente, mira que está en presente continuo, morarás bajo la sombra de nosotros, siempre Él está cubriéndome, siempre estamos bajo sus alas, estamos bajo su protección, estamos bajo su cobertura, no importa que el diablo venga, vetido de quien sea, no importa quien diablo, el Señor derribó las autoridades demoníacas, la deshizo, la avergonzó, la exhibió públicamente, y todo decreto contrario que había contra nosotros, el Señor lo deshizo, lo clavó en la cruz del Calvario, no importa que sea ningún babalú, no importa que sea una magia negra, no importa quien sea el brujo más grande, mira, el brujo de brujos es el Señor Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario, que lo avergonzó, son tan vencidos, pero ellos actúan como si tuvieran todo el poder, el poder está en el Señor Jesucristo, cuando tú alabas, la alabanza rompe el poder del diablo, la alabanza destruye la obra de la tiniebla, gloria a Dios, aleluya, por eso es que están transversando tanto la alabanza cristiana, ¿por qué? porque no quieren que se les rinda toda la gloria y la honra al Señor, tú no puedes ponerle un plato de comida, un vaso de agua al Señor, la ofrenda que el Señor quiere es que tú le alabe, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, Él no lo desprecia, querido amigo, querido hermano que me escuchan, hermana, hermanas, que nos escuchan en esta hora, amigas, mira, Él nos desprecia cuando nosotros venimos, dice, lento para la ira y grande misericordia, Él no nos paga conforme a la amaldad que nosotros hacemos, ¿verdad? Él es clemente, Él es compasivo, Él es lento para la ira, ¿verdad? Él nos sostiene, ¿verdad? Él no nos trata como nosotros debemos el tratado, sino que Él es grande misericordia, su amor es tan grande, es tan alto, ¿verdad? Que nosotros podemos confiar en el Señor, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor, Él no nos paga conforme a nuestra iniquidad, bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 144 habla de que nosotros tenemos, como que Él es nuestra cobertura, bendito sea el nombre del Señor. Él dice que Él es nuestra cobertura, bendito Dios, alabanza al Rey, glorifícate, Padre, de una manera especial, bendito sea tu nombre. Oh, Él dice, el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El Salmo 144, 1, y dice, misericordia mía y mi castillo. O sea, David lo veía porque es como dice el Salmo 91, 1, Él es nuestro castillo, Él es nuestro amparo, es nuestra cobertura. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos bajo la cubierta de su sala, cuando nosotros estamos bajo, protegidos por el Señor, nosotros no podemos temer. Nosotros no tenemos que viene la muerte, que viene una enfermedad de muerte. Es que yo no lo voy a temer, porque el cristiano no muere, el cristiano duerme. Alabado sea el nombre del Señor, porque deja este mundo, pero se va uno mejor, que es para vivir con la llama eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Es que tenemos que alabar a Dios. Es que tenemos, David entendía lo importante que alabar a Dios. Dice el Salmo 145, ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él es grande en misericordia, porque nosotros necesitamos alabar a Dios, porque necesitamos ofrendarle una ofrenda de gracia y de gratitud, porque nosotros necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser levantados. Él nos da fuerza. Cuando nosotros adoramos a Dios, Señor, te ofrendo esta ofrenda de labio, pero que salga del corazón, que salga de lo más profundo de tu ser. Tú tienes que hacerlo para que salga de lo más profundo. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Porque cuando nosotros le damos ofrenda, Él no bendice con toda la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos da lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos, nuevas fuerzas, ¿verdad? Como el águila, que necesitamos que nos perdone. Todo el día nosotros pecamos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que venir en humillación al Señor, para que Él en su finita misericordia, Él nos perdona, Él nos restaura, ¿verdad? Y es como sigue diciendo el Salmita Labí en el versículo, en el Salmo 103, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, de no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, ¿verdad? Si hubiese sido así, ya tuvieran un iniquidad, o tuvieran, ya no tuvieran salvación, pero a través de la sangre del Cordero inmolado, nosotros pecamos y venimos, venimos delante del Señor, y decimos, Señor, perdóname, ¿por qué he pecado contra el cielo y contra ti? No borre mi nombre del libro de la vida. Oh, Señor y el Señor, límpiame con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y el Señor Jesús no perdona, porque le dice, Padre, fui yo que morí por él, Padre, mira mis heridas, alabanza al Rey, dice que esa sangre siempre está ahí, de contuino delante del Padre, esa sangre, ese Cordero, que fue el único que el Señor aceptó de una vez y para siempre, ¿verdad? Hace más de dos mil años que el Señor vino aquí, y vivió con nosotros, ahora nosotros tenemos la autoridad, y Él nos delegó esa autoridad, como dice Lucas 10, 19, os doy potestad, de hoyar serpiente y escorpión, y sobre toda obra del mar, y nada os dañarás, cuando nosotros estamos bajo la cubierta de su sala, cuando nosotros damos bajo el Señor, ¿cómo yo tengo ese permiso para estar cubierta 24 horas, siete días a la semana? Cuando yo acepto al Señor Jesucristo, con mi boca, abro mi boca, lo acepto, le digo, yo te acepto como mi autor y salvador personal, ¿verdad? Escribe mi nombre en el libro de la vida, cuando yo comienzo a vivir una vida para Él, comienzo a andar en los caminos del Señor, a leer la Santa Escritura, a oír la palabra, a oír mensaje, a ir a su iglesia, a congregarme, entonces yo tengo esa cobertura del Señor que me da, y cuando yo comienzo a ofrendarle ofrenda de labio, óyeme bien, yo te estoy diciendo ofrenda de labio, alabanza, no te estoy diciendo que le vaya a poner un plato de comida, ni de fruta, ni de eso, porque el Señor no acepta eso, el Señor no es una madera, el Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy, el que creó este mundo, aleluya, y nos creó a nosotros, a nosotros, a cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, y David sigue enumerando todos los beneficios que él tiene, y por eso tiene que alabar a Dios, tiene que darle gracia por todo lo que Él te ha dado, porque te da un día más para pelear tu salvación, te ha dado una familia hermosa, te ha dado una madre, ¿verdad? Padre, no lo tiene, Él es padre y madre, Él es hijo, Él es hija, Él es tío, Él es sobrino, Él es amigo, Él es todo para ti, ¿verdad? Pero Él no es egoísta, Él quiere, Él quiere vernos reunidos, Él quiere vernos a nosotros en paz, y por eso es que nosotros tenemos que adorar al Señor, por eso es que tenemos que alabarlo, por eso es que tenemos que glorificar su nombre, bendice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice el salmita David, bendícelo, obliga esa alma, que es bien cruel, bien terca, obliga tu carne a alabar a Dios, tú dices, tú vas a alabar a Dios, tú vas a adorar a Dios, ofréndale, ofrenda de labios, ofrenda de labios, que es lo que el Señor acepta, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre, ¿verdad? Dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad, y hasta la eternidad sobre los que le temen, cuando nosotros la alabamos, ¿verdad? La misericordia de Dios está en nosotros, su cobertura, su amor, su protección, están millares y millares de ángeles alrededor de nosotros, tenemos su santo espíritu que nos ministra, que nos enseña, que nos da la sabiduría sobre la palabra, ¿verdad? Sabemos que la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, alabanza al Rey, Él es magnífico, Él es magnífico, oh santo eres Jesús, te alabamos y te adoramos, Él es todopoderoso, Él es maravilloso, Él es majestuoso, oh santo eres Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh el que es grande, Él es grande, él es un gobernador, Él es神様, Él es gracia, a FinancialEdge, y la palabra de Dios,